Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a All Time. Las personas interesadas en aprender el idioma inglés como segunda lengua se enfrentan a la decisión inicial de elegir alguna de las innumerables opciones de las que encuentran en el mercado, independientemente de si estas clases son presenciales o clases por Internet. Las necesidades y presupuestos de cada estudiante son diferentes, dos puntos muy importantes a tener en cuenta a la hora de elegir la opción más favorable. Como lo hemos mencionado, el mercado te ofrece una cantidad importante de opciones que se pueden ajustar a tus necesidades, pero también te ofrece opciones que realmente tienes que reevaluar. No es necesario que pagues cifras astronómicas basadas en promesas que a la larga son sólo eso. Así como las promesas de aprende inglés sin invertir un centavo. En estas, cuando te das cuenta no sólo no has aprendido de la manera correcta, sino que has perdido dinero porque recuerda que el tiempo vale, y el que has dedicado a una educación gratuita no lo vuelves a recuperar. Si te encuentras frente al dilema de qué opción elegir. Ahora es posible trabajar desde cualquier parte del mundo, mediante Internet y sacando provecho a tus conocimientos de inglés. Para más información haz clic en el enlace de la descripción.